¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Con mucho ánimo, obviamente. Y a viernes, el cuerpo lo sabe, juega en Chile, así que hay harto ánimo con eso. Vamos a tratar de hacer muy compacto también esta información. Y como muy bien Luis contaba, la idea de esto es poder a ustedes entregarles diferentes consejos, tips, de cómo enfrentar exitosamente una entrevista de trabajo. Como también comentaba Luis, la idea es entregarles estos tips desde la mirada de qué es lo que los reclutadores, las empresas buscan cuando hacen una búsqueda de algún profesional. Y bueno, complementar lo que comentaba Luis también, bueno, psicólogo laboral de profesión, siete años de experiencia previa, trabajé en consultoras de selección, en empresas propiamente tal, viendo diferentes, si no casi todos, los tipos de cargos que existen a nivel de mercado, niveles técnicos, administrativos, criaturas, gerenciales, etc. Entonces, la idea es que vayamos comentando un poquito sobre esto. Entonces, sabemos que la entrevista de trabajo es una parte muy importante dentro del proceso de elección. Está la confección del currículum, que también es muy importante. Pero la entrevista es donde uno puede plasmar lo que tiene el currículum. Entonces, como les decía, el tema del currículum es una parte súper importante, porque ahí yo pongo lo que quiero mostrar en la entrevista de trabajo. Y en la entrevista, bueno, uno plasma esa experiencia que tiene puesta en el papel. La entrevista, obviamente, es la técnica de selección no utilizada. Eso lo sabemos. Es donde, en esta etapa, podemos desenvolvernos, podemos contar obviamente qué es lo que hacemos, nuestra experiencia, nuestros conocimientos técnicos, en qué somos buenos, por ponerlo en ese tipo de lenguaje. Y obviamente, la duración de la entrevista va a depender también del tipo de cargo que se está evaluando. Hay entrevistas que duran pocos, 20 minutos, como juntos, y otras que son un poco más largas. Cuando son un poco más largas, tiene que ver con el nivel de profundidad y el nivel de cargo que yo estoy evaluando. Por lo general, las entrevistas, como máximo, pueden durar una hora, una hora y cuarto, cuando son el cargo de gestatura. Entonces, cuando son niveles técnicos o niveles administrativos, por lo general, el promedio es de media hora, más o menos, la entrevista de trabajo. Y la entrevista de trabajo, y con esto me adelanto un poco el contenido que vamos a ver más adelante, pero en la entrevista de trabajo, más allá de lo técnico, más allá de evaluar si el candidato técnicamente es bueno o no, en la entrevista de trabajo se va a evaluar a lo que es súper importante, que me gustaría que lo empecemos a conversar. Se evalúan competencias de trabajo, competencias laborales. ¿Ya? Yo les pregunto a qué les suena competencias laborales, a qué podemos asociar este término, este concepto de competencias laborales. ¿Quién me puede dar idea? ¿Adecuación al lugar de trabajo? ¿Adecuación al lugar de trabajo? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué sabe hacer? ¿A respecto a la especialidad? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer? ¿Cómo en lo técnico? ¿En lo técnico, claro? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Te puede sumar al campo de equipo? ¿Ya? ¿Perfecto? ¿De alguna u otra manera tienes que posicion, cierta, hacia el orden o atarde? ¿Perfecto? 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 ¿Ok? ¿Sí? ¿Está asociada a la capacidad, el estrés o habilidad? ¿Habilidad? Sí. Perfecto. Bueno, tomando todo lo que ustedes comentan, las competencias laborales no son ni más ni menos que conductas, comportamientos esperados que yo como empresa estoy buscando en algún candidato, ¿ya? Por ejemplo, trabajo en equipo, por ejemplo, capacidad de organización, por ejemplo, liderazgo, son competencias de trabajo, ¿ya? Y lo que se busca evaluar son estas conductas en la entrevista de trabajo. Luego eso lo vamos a ver un poco más en detalle, pero quería insertarlo un poquito en eso. Entonces, en la entrevista de trabajo a nivel general, ¿qué es lo que se busca evaluar? Básicamente, se busca determinar aspectos de la persona, conocerla obviamente en aspectos personales, también obviamente el lugar donde vive, ¿ya? Porque eso también puede ser un factor al momento de decidir si la persona puede quedar en el trabajo o no, qué tan distante está el trabajo o no, ¿ya? También obviamente poder desenvolverse al hablar y al momento de interactuar, ¿ya? Y ahí vamos a traer un concepto que también es súper interesante en la entrevista de trabajo que tiene que ver con el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿ya? Luego lo vamos a ver también, ¿ya? Y obviamente determinar grandes rasgos el perfil del cargo, y ese perfil del cargo está compuesto por competencias técnicas, conocimientos técnicos y también esas competencias laborales que son, por decirlo en un término más concreto, como habilidades blandas del cargo que estoy buscando, ¿ya? Y, bueno, también conocer las pretensiones de rento, pretensiones económicas, ¿ya? Sabemos que eso también es un factor al momento de discriminar cuando nos sirve un candidato o no, ¿ya? Así que son algunos aspectos a evaluar, ¿vale? Ahora, hay diferentes tipos de entrevistas de trabajo. Existen varios, ¿ya? Hay entrevistas grupales, por supuesto, entrevistas individuales, otras que son en profundidad. También hay entrevistas, digamos, de promoción, cuando se va a hacer un ascenso de algún cargo. Son varios tipos. Pero nos vamos a enfocar en entrevistas grupales e individuales, ¿ya? Que es lo que más se da en este caso, ¿ya? Y para ambos casos, se dan también esos tipos de entrevistas que están puestas en la diálogo. Va a depender del tipo de pregunta, en el fondo. Les comentaba anteriormente que las empresas buscan comportamientos, buscan competencias de trabajo. Por lo tanto, para eso hay dos tipos de entrevistas que buscan periciar estas competencias laborales. Una tiene que ver con la entrevista por competencia, que como aparece ahí, es buscar ejemplos conductuales de la vida personal, ¿cierto? También académica y a nivel profesional del candidato, ¿ya? Y otro tipo es la entrevista por incidentes críticos, ¿ya? Ahí, la idea es describir detalladamente qué es lo que se dijo, cómo se haría, qué es lo que pensó en base a una situación vivida, ¿ya? Me imagino que, bueno, obviamente ustedes han ido a entrevistas de trabajo, me imagino que ya han preguntado en alguna ocasión, ¿cuánto más de una situación en la que o cómo actuarías frente a qué hiciste en esta situación, ¿cierto? Esas son las entrevistas por competencia o por incidentes críticos, donde buscan periciar tu conducta frente a una situación concreta, ¿ya? Y ahí es donde sale el análisis de, por ejemplo, trabajo bajo presión, si busco periciar, trabajo en equipo, o tu capacidad de organización. Son, por ejemplo, esos conceptos los que yo busco periciar. Y lo pregunto de esa manera, ¿vale? Ahora, consejo. Entonces, entre más nivel de detalle, por supuesto, a nivel descriptivo de la situación, obviamente va a ser mucho mejor y mucho más explicativo para mi evaluador, ¿cierto? Y así también, de cierta manera, como que evito tantas preguntas frente a la misma situación, ¿ya? Y también viene otra instancia que tiene que ver con el ser claro en el momento de transmitir lo que yo voy diciendo respecto a mi experiencia en la parte. Pero este tipo de entrevistas son siempre estándar, o sea, siempre van a preguntar como lo mismo. Claro, o sea, a nivel general, lo que se busca siempre es evaluar competencias de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, estos son los dos tipos más utilizados en las entrevistas de trabajo. Entonces, lo importante de esto es que justamente, o sea, lo comentan en las áreas de poder entrenar y enseñarles todos los aprendizajes laborales a los alumnos, es que justamente los alumnos aprendan a hacer este speech, o sea, que preparen, porque es muy común la entrevista laboral y decir, cuéntame de ti. Sí, siempre la entrevista van a preguntar por ti, entonces, como que estén preparados, prepárenlo en este speech que tienen que decirlo ahora. Exacto, y justamente con lo que tú dices, Luis, tiene que ver con lo siguiente. A lo largo de mi experiencia, me ha tocado también presentar chicos que salen del colegio técnico o tienen poca experiencia, y cuando tú les preguntas, ¿cuáles son tus fortalezas, poderías? Que te dan preguntas, ¿qué es la que se hace la entrevista, cierto? Muchos, incluyéndome en algún minuto, hemos respondido con el concepto. No, es que yo soy organizado, aprendo rápido, tengo iniciativa, ¿cierto? Uno menciona el concepto, uno menciona el nombre de la competencia, pero mi sugerencia para eso, para entrenar a los chicos a futuro, es que en vez de mencionar el concepto, mencionen la conducta. Es decir, si yo sé que soy bueno para organizar mi trabajo, yo puedo decir que soy organizado diciendo, mira, para planificar mi día, agarro una agenda, establezco las prioridades que tengo que hacer en el día o en la semana, y ahí estoy describiendo en el fondo qué es lo que hago para organizar mi trabajo, ¿ya? O por ejemplo, si tengo una buena capacidad para desenvolver mi grupo de trabajo, trabajo en equipo, yo cuento cómo lo hago. Digo, mira, cuando nos envían una tarea en el equipo de trabajo, me gusta compartir las ideas, debatir las ideas, y así llegar a un consenso para en el fondo tener una opinión, digamos, en conjunto. Ahí yo estoy describiendo en el fondo cómo yo me muevo dentro del equipo de trabajo, y eso determina en el fondo mi capacidad para trabajar en uno, ¿ok? Así que en ese sentido, las entrevistas por competencia y medicamentos críticos buscan periciar eso, ¿ya? En el fondo es periciar la conducta esperada, ¿ya? Ahora, sabemos que la frontal de la entrevista de trabajo es una instancia súper importante, sobre todo cuando los chicos están recién saliendo, porque es como su primera, digamos, su primera pronto, ¿cierto? Y siempre es importante recalcarles que siempre se va a sentir ansiedad, siempre va a haber una ansiedad base, por decirlo de esa manera, y eso es súper normal, ¿ya? Porque la gran mayoría, no sé si les ha pasado a ustedes también, que los alumnos les digan, hoy sé que estoy nervioso por esto, por una presentación inclusive, ¿cierto? Pero eso es muy normal, o sea, es hacer entender a ellos que siempre va a haber un nervio, siempre va a haber una sensación, o sea, yo ahora no estoy tranquilo, ¿cómo te estamos mirando? Estoy súper nervioso, no, no, estoy nervioso, pero siempre va a haber una base, siempre va a haber un umbral, ¿ya? Y lo importante para, porque a nivel personal siempre me admito esto, yo soy súper creyente de que el lenguaje construye realidades, ¿ya? Por lo tanto, también hay que ser súper cuidadosos cuando uno le transmite un mensaje al alumno, ¿ya? En este sentido, con la ansiedad, es súper importante mencionarles que tú no vas a controlar la ansiedad, es imposible controlarla, siempre la vas a tener, lo que sí puedes hacer es manejarla, el concepto cambio, que es así. Y para eso uno le puede entregar diferentes tips, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los tips que están antes de la entrevista de trabajo, uno de ellos es obviamente anticiparse quizás a posibles preguntas que te pueda hacer el entrevistador, ¿ya? Y eso tiene la base de que lo primero, como hablamos al principio, el currículum es importante, es importante que yo me sepa el currículum, ¿ya? Que tenga clara esa información. El currículum es como lo es el guión para el actor, ¿ya? Porque sin eso, obviamente, el actor no puede interpretar personas. Lo mismo pasa acá en la entrevista de trabajo. Si yo no tengo clara mi estrecha, no tengo clara mi discurso, mis motivos de salir, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de éxito quizás no va a ser tan positiva, ¿ya? Desde ahí parte la asunto, ¿ya? Y con eso se va ganando terreno en anticipar posibles preguntas, ¿cierto? También, obviamente, con eso explicar también los posibles aspectos conflictivos. Sabemos también de que pasa, de que cuando uno sale de una pega, no sale bien a veces. No estamos en el mundo principal, ¿cierto? Como tengo un problema con los clientes, o pasó algo con los compañeros, que eso va a terminar en un motivo de salida por necesidad de expresión. La idea es explicarlo de la mejor manera posible, ¿ya? Desde esa perspectiva, un ejemplo concreto, perdón, puede ser que frente a una situación conflictiva, tú expongas la situación, ¿ya? Por ejemplo, si productos de que no hubo acuerdo en las visiones de cómo hacer el trabajo, ¿cierto? Se provoca una situación conflictiva, que pasa también porque no estáis de acuerdo con el jefe, ¿cierto? Tú puedes plasmarlo de esa manera, decir, Ok, mira, pasó que la dictadura tiene una forma de ver el trabajo. Yo, obviamente, la entendí, pero con el tiempo me pareció que no era la más adecuada según mi estilo de trabajo y por eso tuvimos diferencias. ¿Ya? Y, bueno, el motivo de mi salida fue por necesidad de la empresa productora, ¿ya? Y la idea con eso es ser veraz con la información, porque, bueno, es parte también del proceso hacer la verificación de referencia. Entonces, para que se vaya en la lógica de, probablemente, lo que va a decir, tiene una duda también sobre la situación, por poner ese ejemplo un poco más claro, ¿vale? Ahora, justamente con lo que estamos hablando de la referencia, es lo que yo estaba comentando. O sea, es súper importante contactar a las referencias laborales, ¿ya? Porque así yo estoy al tanto indicándole mi referencia sobre mi postulación, ¿ya? Y el tema de referencias también es un arte, ¿ya? El ideal, como para transmitírselo a los chicos, que cuando tengan una jefatura, lo conversen previamente con la jefatura, ¿ya? Decirles, mira, Eduardo, por ejemplo, que fue mi jefatura. Eduardo, ¿sabes qué? Yo estoy postulando un trabajo... Sí, pues, ¿ya? Es que lo que pasa es que Luis les va a repartir un material de apoyo, ¿ya? ¿Ya? Sí, 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 digamos, ahí uno va anotando en el currículum, por supuesto, los datos de la plataforma. Es un poco el arte del tema, ¿ya? Bueno, otro consejo antes de la entrevista es, lo más importante es buscar información previa de la empresa a la cual se está postulando, ¿ya? Por lo general, los chicos hoy en día nos llaman por teléfono de una empresa y llegan igual, pero no tienen ni idea de qué se trata la empresa, cuál es la misión, cuál es la misión, cuánto tiempo ya han pescado, y eso es súper claro, porque la entrevista les van a preguntar, les van a preguntar lo primero. ¿Conocen nuestra empresa? No, no, y dicen no, dicen no, directamente. Sí, cuando, bueno, alumno, ¿por qué elijeron esta empresa? ¿No lo elegimos, lo mandaron? Por ejemplo, ¿cierto? Claro, está bien ser honesto, pero claro, para dar una buena imagen, más responsable y profesional, ¿cierto? El ideal es que cuando me llamen de una empresa, yo busque a esa empresa, ¿cierto? Es súper fácil buclear el nuevo nombre de una empresa y ahí te aparece todo. Saber aspectos puntuales, o sea, no es necesario que esto ahora va. Obviamente lo más puntual es saber a qué se dedica la empresa, a qué rubro pertenece y en el fondo cuánto tiempo lleva en el mercado. Y eso también va a permitir al postulante saber si puede tener posibilidades de permanencia, ¿cierto? Dentro de la empresa. El tema de la proyección es social in situ, o la misma entrevista uno puede ir preguntando esos aspectos que son súper claros, porque hoy en día, fíjense que, bueno, las generaciones actuales son muy, muy distintas a generaciones anteriores. Todos somos milenios, ¿sabes? Sí, todos. No, pero por lo general los chicos que postulan ahora ya son otra generación, o los que vienen más adelante ya son los centenios, la generación de cédanos, y tienen otra forma de ver las cosas, ¿ya? Y esas otras formas de las cosas tienen que ver con que antes, ¿cierto? Se buscaba más una estabilidad económica, ¿cierto? Para sustentar necesidades básicas, comer, alimentación, colegio, los hijos, ¿cierto? Hoy en día, los milenios o los centenios ya no buscan tanto la parte económica, buscan más bien sentirse a gusto en el lugar de trabajar. Y si no les gusta, se cambia. Y eso está pasando ahora. De hecho, los milenios, de ahí en adelante, hay mucha rotación en las empresas por lo mismo. Porque no les gusta, se cambia. Y eso está pasando. Con los centenios que ocurren lo mismo, o quizás más. Javier, en el caso de nuestro alumno, que tienen 17, algunos tienen 16 años, 18, lo más probable es que sea su primera vez, va a una entrevista porque efectivamente el colegio los asignó a esa empresa, ¿cómo es el...? Porque también entiendo que en este contexto es como yo estoy eligiendo un trabajo. Pero aquí voy a hacer la práctica, la hago porque quiero hacerla, pero igual estoy cumpliendo con una obligación que el colegio me mandó, me citó a la entrevista, me mandó hasta el currículum. ¿Te fijas? Sí, entiendo. Lo que pasa es que ahí también va por el lado de ustedes, que son los que interactúan con los alumnos, va por el cómo que ustedes transmiten esa información. O sea, no tiene que ser necesariamente que ellos lo vean como una obligación, ¿cierto? Porque a lo mejor esa es una visión que ellos hicieran dentro de sus padres, decían ah, estoy obligado, ah, lo puedo elegir, pero por otro lado distinto que yo ya le empiece a transmitir a un alumno, decir, mira, nosotros te otorgamos un lugar de práctica en donde puedes desarrollar tus habilidades, donde vas a tener un tabi inicial para tu formación laboral. Se das cuenta que eso cambia en la forma de cómo le hago el clic a la luz, en vez de decir, estás obligado. ¿Sí? No, obligado no estás porque nosotros obligamos. Claro, pero en el fondo es transmitirle y incentivar al alumno a ese desarrollo y después obviamente ellos van a ser los que van a tomar su decisión de ir formando en el camino laboral. Así que limitación para ustedes es esa, en el fondo promover, promover el desarrollo del trabajo para que obviamente vayan adquiriendo más habilidad, ¿ya? Y con estos consejos yo me voy indicando que por supuesto es súper importante saber con anticipación en el nombre de la empresa a qué se dedica, ¿cierto? Porque así van a tener una opinión más acabada de lo que están procurando, ¿cierto? Y lo mismo también tiene que ver con planificar en el fondo los tiempos de desplazamiento en lugar, o sea, no cuesta nada y los chicos son súper orientados a la tecnología. En el mismo celular pueden ingresar la dirección en Google Maps y saber, ah, yo vivo acá, esto me queda tanto tiempo, entonces tengo que salir a tal hora. E incentivar a los maestros también porque, claro, inclusive cuando les llega el correo de la dirección, muy poco responden los correos y incluso lo que es más, no tienen un apoyo con una libreta para anotar, digamos, la dirección. Eso es lo ideal, ¿ya? Entonces, el consejo también para los chicos es que independientes de un correo informativo con la dirección, incentivarlos también a que utilicen la escritura para justamente tener ese respaldo, porque puede pasar que a lo mejor sucede un evento que los saca, digamos, del tema y capaz que se lo envíe por el correo informativo. Pero si lo anoto, voy a tener obviamente ya más a mano la suerte, ¿verdad? Por eso la recomiendo. ¿Vale? Y bueno, como dice ahí también, llevar anotados a mano los datos, ¿cierto? Que los que conversamos también. Y lo otro importante para proyectar una imagen más formal, llevar siempre un... un lápiz y una libreta, ¿ya? Porque justamente cuando vas a entrevista, tú tienes mucha información, ¿ya? Que por lo general te entregas las condiciones, de qué se te da el trabajo, que si tú vas, va saliendo información. Entonces, difícilmente vas a retener todo en la cabeza. Hasta nosotros no ha pasado cuando hemos postulado alguna pega. Si no llevamos algo para anotar, nos quedamos como con cosas, ¿no? Y después resulta que cuando llegamos a la pega, ¡uy! Esto no me lo dijera. Me enteré por la pregunta, ¿ya? Por decirlo de una manera. Pero es importante llevar un detalle. Porque así obtengo todos los detalles, ¿ya? Así que eso también como consejo. Ahora, respecto a qué es lo que se evalúa en la entrevista, una de las cosas que se evalúa también tiene que ver con esto, con la inscripción. Dicen por ahí que como te ven, es como te tratas. ¿Cierto? Sí. ¿Escuchas el certo? ¿Cierto? Bueno. Consejos al respecto tienen que ver con esto. O sea, es súper importante vestirse de una manera apropiada, ¿ya? Por ejemplo, que podemos estar en algunos casos. Personas que, o chicos que han postulado a trabajo del área de construcción, ¿cierto? Sabemos que esa es un área que en realidad no es de tanto protocolo, ¿cierto? Pero ha pasado que por una entrevista en una empresa, no en la obra, porque eso también se da, que las entrevistas se dan en obra, ¿ya? Pero cuando van a una empresa, van con el jeans, con el botón, ¿cierto? Y con la cabeza cuadrilla, y con la empresa. Entonces, la cuestión es hacer conciencia de dónde voy. O sea, si hubiese tenido la entrevista en obra, eso es adecuado al conciencia. Pero no si voy a la empresa, y sobre todo si voy a la entrevista con el gerente. O con el gerente. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, sugerirles el pico que vayan sentidos de una manera acorde a, digamos, el contexto del trabajo. Ahora, ¿qué es acorde? Significa no ir con usted. ¿Ya? No así, como todo el terno, por vara. No. O sea, de hecho eso ya no se ocupa mucho. ¿Ya? Solo para instancias que sí la empresa te lo dicta, o sea, te lo dice. Mira, tienes que venir formal. Cuando ya uno escucha esa palabra formal, ya sabe que tiene que ir ojalá, no más lo para pintar o posible, por decirle esa palabra. ¿Ya? Pero hoy en día se ocupa la ropa semi-formal. ¿Ya? Semi-formal, por ejemplo, pantalón de tela, ¿cierto? Camisas, cinco rojas, una chaqueta, ¿cierto? Es lo más adecuado a necesitar. ¿Ya? Así que el vestirse de manera apropiada también refleja una imagen de quién soy yo. ¿Ya? También es importante evitar las mulerías en la entrevista de trabajo. ¿Ya? Los chicos que quizás no tienen mucha experiencia siempre van a estar con mulería. ¿Ya? Incluso el cachai. Se les salva a ese en la entrevista. ¿Cierto? Pero lo importante es que ojalá ellos puedan entender que una instancia de entrevista es una instancia formal. ¿Ya? Puede pasar también de que es producto de la confianza, porque dentro de la entrevista se generan confianza con el evaluador. ¿Ya? Uno quizás se suelta un poco más. Y eso pasa también. A todos nos vamos a estar en un libro si encontramos un evaluador o alguien que nos inspira confianza. Y nos soltamos un poquito más. ¿Cierto? Pero la idea es no soltarse tanto. ¿Ya? Por eso el tema de la mulería es muy importante. Ojalá que sea un lenguaje correcto. ¿Ya? Lo más correcto posible. ¿Ya? Pero Javier también hay que agregar que siempre he entrevistado que a fin a veces son malas personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Justamente damos esa forma más coloquial, cosa que él se suelte. Entonces, ¿por qué? Porque es una trampilla que hacemos como para que la persona logre encontrar y realmente aparece, se cae el personaje. Porque muchas veces lo he entrevistado, yo siempre he dicho, es casi como el padre Gustavo Benito Baranda. Porque empiezan a dar una cantidad de características posibles que son la mejor persona que hay. Entonces, de esa manera mucho más coloquial, se les cae el personaje y le aparece el verdadero yo. Exacto, pero eso no significa también que, claro, tú vas montado en el fondo una entrevista como con ciertas características del personaje, pero lo más importante es que, lo más importante es que seas tú mismo la entrevista. ¿Ya? Y el ser uno mismo en la entrevista significa estar súper consciente de cuáles son mis características personales, mis fortalezas, mis aspectos a mejorar. Entonces, con eso, yo obviamente voy a estar súper en sintonía con la información que mi entrevistador va a querer periciar sobre eso. ¿Ya? Luego vamos a ver la relación a eso también. Y tiene que ver justamente con este punto, demostrar un lenguaje corporal positivo. Esto es súper importante en la entrevista y esto va muy ligado a lo no verbal. Los gestos, las miradas, el contacto visual, cómo muevo las manos, si estoy con las manos cruzadas o no, si estoy echado en la silla o no, todo eso se evalúa en la entrevista. ¿Ya? Es lo que yo transmito. Les hago la pregunta, ¿cuánto creen ustedes en el contexto de la entrevista, en la evaluación de la entrevista? ¿Qué porcentaje de importancia tendrá lo verbal y lo no verbal en una entrevista? ¿Lo no verbal más? Sí. ¿Pero cuánto más? Si pudieran ustedes colocarlo como porcentaje. ¿70%? ¿70% lo no verbal, 30% lo verbal? Acá dicen 50-50. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pero coinciden que está más o menos en eso, ¿no? Entre 70-30 o 50-50, como dijeron por acá. ¿Sí? ¿Más o menos en eso? Sí. Ya. No están ni cerca. Gracias. ¿Por qué? Fíjense que en una entrevista acá abajo, lo verbal, lo que yo transmito en palabras, tiene solo un 7% de importancia en la evaluación. Solo un 7%. Por tanto, el 93% de la respuesta tiene que ver con lo que yo comunico a nivel no verbal. ¿Qué es lo que yo proyecto? Estando en una posición determinada. Las manos, gestos. Todo eso confluye. Todo eso confluye. La ansiedad, el manejo de la ansiedad. Eso también confluye como lenguaje no verbal. Todos esos aspectos son los que se evalúan más en uno de ellos. ¿Ya? Y eso también va de la mano con lo que yo estoy buscando como de un candidato, que son competencias, habilidades, ¿cierto? El lenguaje no verbal me va a permitir mucho hacer conexión con eso. Porque obviamente estoy buscando comportamiento. Si yo veo a alguien que está muy nervioso, está, no sé, todo el rato moviendo las manos, ¿Qué impresión me da de una persona súper inquieta o súper ansiosa, ¿cierto? Que le cuesta sensarse o no domina la situación, ¿cierto? Es imposible que yo, por ejemplo, pueda verlo de manera positiva. Si estoy buscando a alguien que en la pena que quiero que haga, no se puede tranquilo, que sea una pena más ligada a procedimientos, ¿cierto? Si una persona así inquieta se aburre, o sea, parártela así, ¿no me va a servir para acá? ¿Ya? Entonces todos esos aspectos son súper claros. El lenguaje no verbal es algo muy importante, también lo vamos a ver un poquito más allá. ¿Cómo personas? Lo depende del trabajo que va a ocurrir a la persona. ¿Sí? ¿Por ejemplo? El pensar en seguir viendo algo por una persona que sea divertida, que tenga que ser divertida, y de que por dentro no es un efecto, quizás sea muy inquieto. Es que eso, eso me va a servir. Claro, ahí que sirve. Claro que sí. Pero si yo quiero la persona... Si yo quiero la persona... Exacto. La importancia de eso, o sea, por ejemplo, si yo la persona es ansiosa, si es muy creativa, o si habla muy rápido, esa persona me va a servir muy bien para un área de marketing, para un área de comunicación, pero si lo pongo detrás de un escritorio, o de mediador, o poetismo, ¿qué haría? Bueno, yo quería hacer otra pregunta. El tema es, ¿cuáles dirías que son como los imperdonables en una entrevista cada vez? Porque imagino que, claro, le importa mucho para qué cargo, pero ¿qué cosas no hacer así? Muy concretas. Muy concretas. Sí, que son como errores de Rafael. Sí, yo tengo algo de hecho, por eso lo... Está más adelante esa diapositiva. Pero está adelantada. Se va a ir a los dos treinta. Se va a ir a los dos treinta. No, pero... No, pero... Estamos, estamos... No, estamos súper bien. Estamos súper bien. Ya, me estaba apurando, pero sí está. Pero sí está. Está, está. Está. Sí, bueno, volviendo un poco al tema, tiene que ver con el cargo que estoy postulando, o que yo estoy buscando. Por eso la conciencia de lo que estoy haciendo. Como decías tú, eh... Vicenta. Vicenta. Claro, una persona, un chico que es muy activo, que es muy creativo, que está así todo el rato, mente rápida, no lo voy a poner en un trato que conlleve, eh, procedimiento, estado de trabajo en un escritorio, ¿cierto? Se aburre. Se aburre, pero en una piega donde tenga que estar en terreno, que tenga contacto con la gente, ahí sí va a tener más probabilidad y su desempeño va a ser más alto, ¿ya? Así que da un poco de la mano con eso, ¿vale? Bueno, eh, y como... ¿Estamos? Acá, sí. Y obviamente, lo importante de esto es que, independiente de mostrar mi lenguaje corporal positivo, que también tiene que ver con estar abierto a preguntas, estar abierto siempre al diálogo con mi entrevistador, pero, acá, una de las cosas importantes es resaltar, obviamente, también mis experiencias y logros laborales, ¿ya? Eh, entiendo que ustedes tuvieron con Silvia un taller de currículum, ¿cierto? Y me imagino que ella les comentó sobre algo de esto, que tiene que ver con los logros, ¿sí? Muy bien. Porque esa es la clave. Esa es la clave al momento de, eh, llamar la atención del reclutador, ¿ya? Eh, es muy distinto que yo cuente solo lo que hice, mis tareas, ¿cierto? Las funciones que desarrollé, a decir eso mismo, pero también destacar si tuve algún objetivo, algún logro dentro de la empresa. Eso tiene valor agregado, ¿ya? O sea, la idea es que, obviamente, con los chicos que están recién saliendo, pero que han tenido experiencia en otro tipo de trabajo, que lo han complementado, que lo más típico es como la parta, ¿cierto? O trabajo en venta, de manera parta. La idea es que ellos potencian eso. Y decirles, oye, trabajaste en parte, pero, por ejemplo, si trabajaste en venta, te pusieron una meta, no sé, con el 100 productos, y tú lograste el 120% de los productos, mencionar eso en el currículum, porque eso va a implicar que el chico vea orientado los resultados, o que tiene esa capacidad para, ¿ya? Y eso es interesante, ¿ya? Porque, como les decía, las empresas, los reclutadores, actualmente, ¿me adelanté o no? Lo que buscan las empresas son competencias, más que el aspecto técnico, ¿ya? Muy pocos ahora valoran la parte técnica, ¿ya? Porque ya saben con anticipación que ya tienen el conocimiento técnico. Entonces, no es necesario periciar mucho más, ¿ya? Pero sí va a importar cómo se desarrolla la persona, o cómo se va a desenvolver dentro del equipo al cual va a pertenecer. Pero es importante también el hecho de que los alumnos sepan cuáles son sus competencias en el ámbito técnico. Porque aquí, claro, yo creo que el alumno le doté de su CD, que cuando están orientando a otro alumno, es como el preguntar, porque si a todos nos cuentan decir ¿para qué ustedes son buenos? ¿O para qué soy yo bueno? Imagínese un chiquillo de 17 años en el cual decir ¿realmente sabes lo que tú sabes? Es una pregunta muy extraña, pero es como ¿realmente uno no sabe muchas veces lo que ha aprendido en el colegio? Claro, pero en ese sentido, como son colegios técnicos profesionales, salen con una carrera, digamos. Pero ellos en su currículum van a mencionar el conocimiento que tienen. ¿Ya? Es decir, si tengo conocimiento, por ejemplo, en la electricidad, estoy inventando, y tengo cierto grado de manejo en eso, o hacer conexiones, o redes, eso es lo que tiene que destacar a nivel técnico. Porque eso ya lo sabe, lo tiene impregnado. Pero aparte de eso, de mencionarlo, es importante reconocer sus competencias para complementarlo con la parte técnica. ¿Se entiende, cierto? A eso va apuntado el asunto. ¿Vale? Ok. Y bueno, comentaba también, el tema de las manos. Las manos. Obviamente que, por ejemplo, a mí me gusta hacer como ejemplos concretos. Entonces, lo más probable es que, cuando yo, que chico, o todos, cuando hemos estado en una entrevista, siempre estamos separados por un mesop, que obviamente no es tan corto como este, o como esta, ¿ya? Yo siempre estamos frente a frente con el evaluador. Entonces, el mostrar las manos, obviamente es súper bueno, porque así, uno, va a permitir que yo demuestre apertura al diálogo. Y por otro lado, si yo empiezo a mover las manos, como lo estoy haciendo con ustedes en este minuto, obviamente va a calmar mi nivel de ansiedad. ¿Cierto? Voy a poder desenvolverme con un poquito más de su altura. ¿Ya? No cometer el error, digamos, de estar con los brazos cruzados, porque también ha pasado. A nivel de experiencia, los chicos están así hablando, o personas, directamente, que han dirigido. Esta es la postura. Eso debe estar cerrado al diálogo. Estoy poniendo la barrera todo el tiempo, y no quiero dialogar mucho más, quiero yo hablar. No estoy dispuesto a escuchar preguntas. Esa es la postura que refleja esto. ¿Ya? Entonces, siempre están con las manos abiertas, digamos, mostrando las manos, porque es el signo de apertura al diálogo. Y eso es un buen tip para los chicos, porque van a poder manejar de mejor manera la ansiedad, y obviamente van a estar un poquito más desenvuelto. Bueno, y cómo se sientan también. ¿Cómo se sientan? ¿Cómo se sientan? ¿Por qué no están hablando de Alberto? No sé, ¿Cómo se sientan? Ahí sí, ¿no? Ahí sí. ¿Se sientan? O más acá. O arriba de la mesa. Claro. El cómo se sientan, también es un tema. ¿Ya? Voy a partir por lo que he visto, digamos, ya antes de dar como el tip. ¿Ya? Lo que yo he visto, vamos a caer, está por tiempo en tiempo. Lo típico que he visto, es que los chicos se sientan... Así. Así. Chao. Chao. Con las piernas así, prácticamente. Estoy hablando de hombres. ¿Ya? Y otra, bueno, las chicas en general, por lo general, tienen una postura más... más... formal, por decirlo, o sea, más... piernas juntas, ¿cierto? Y lo importante, como les decía, no estar con los brazos cruzados. ¿Ya? ¿Cierto? Ojalá en paralelo, digamos, piernas, brazos. ¿Ya? Y, obviamente, en una postura que me permita respaldar la espalda, ¿cierto? atrás. Y así, ojalá lo más recto posible, ¿cierto? Porque esta posición en la que yo estoy, va a proyectarse muy bien. Estoy posicionado, estoy empoderado, en el rock que voy a empezar a asumir, cuando yo hablo, ¿ya? Moviendo las manos, como les decía, esta es la postura ideal. Esta es la postura ideal. ¿Ya? Obviamente se pueden mover, mientras están, están conversando, tampoco es que estén así, como con un choque, digamos, paralizado, digamos, hablando así de un rato. No, no se pueden mover, por supuesto que sí, es lógico, pero el ideal es que mantengan esta postura de presencia, ¿ya? Eso es lo que quiero reflejar. Si se dan cuenta, yo estoy demostrando mi presencia y con esto estoy seguro. ¿Ya? Es un poco el tip de la postura de cómo sentarse al evaluador. ¿Ya? No me gusta estar muy sentado, pero es uno de los tips, ¿ya? Ojalá siempre proyectar esa postura de seguridad, ¿ya? en esta postura de, en esta postura de, cómo un consejo obviamente puede darse que se nada, como es un poco más, digamos, pero, ese es el tema. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, claro, mira, en este colegio, la encargada, o la parte que está encargada de esta parte, de preparar a los chicos en esta parte, ¿cierto? Sí. Es el lenguaje. Ya. Hace un trabajo con la profesora y la postura que nosotros vemos que nosotros hacemos un antevito, un pinterón, o así yo, pero generalmente lo que yo veo es la correcta, la que acaban de hacer la otra, la correcta, torso de derecha, pero además siempre la tienen aquí. Ya. ¿Eso es correcto? Mira, como decía... O sea, ellos no salen de esa posición, porque ya, ya saben con ese, o sea, con el mato que ya les enseñaron. Están con esa condición, con esa condición, ya. Yo voy a, destruir esto. Quiero decir que no estén sentados como momia, porque parece como momia. Muevan las manos. Si va a estar así, el chico va a estar condicionado y no va a poder expresarse. Va a estar nervioso. Y eso va a ser un efecto adverso. Mantener la postura, como la indicé al principio, pero moviendo las manos. Moviendo las manos. Claro. Como decía en Paragato, fue que quede así. No, pero moviendo. De hecho, de hecho, están así y de repente uno se le olvida y empiezan para arriba. Bueno, qué bueno que dices eso, porque va muy de la mano con el contacto visual en la entrevista. O sea, yo no puedo estar con mi entrevistador, que me puede hacer que sea Eduardo en este caso, yo postulante, no voy a estar conversando con él, hablándole, mirando para el techo, mirando para los lados. ¿Por qué pasa tan bien? Pasa tan bien de que los chicos quizás por nerviosismo no tocan la idea. Tampoco se trata que los estoy mirando como psicólogos. ¿Por qué no? Pero sí mantener el contacto porque así yo genero confianza y también, obviamente, me inspira a que yo esté seguro de la información que esté transmitiendo. ¿Ya? Si se han dado cuenta, también, en la presentación que he hecho con ustedes hasta ahora, he fijado la mirada en alguno usted. ¿Cierto? Eso también es un consejo para más adelante porque cuando tengan que hacer presentaciones en público, esto es un tip súper por aquí. Siempre cuando estamos frente al público, buscamos un referente, pasan 500 kilos o que nos inspira confianza, ¿cierto? Y así podemos estar más seguros en nuestro rol. Lo mismo pasa en el que usted. Insisto, no mirando de manera psicóloga. Sí, obviamente, manteniendo el contacto. Más adelante, lo menos un par de tips más respecto a la entrevista. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. ¿Cómo controlar la ansiedad? Que ese es un tema súper importante. O sea, lo recomendable para los chicos que van a estar muy ansiosos con su primera entrevista es que ojalá puedan realizar alguna actividad recreativa antes de la entrevista. ¿Ya? Puede ser ejercicio, no sé, algo que los saque que los relaje en el fondo. Meterse en el celular, jugar, jugar, no sé, alguna consola, pero algo que los relaje. ¿Ya? Incitarlos a que tengan una actividad recreativa el día antes de la entrevista. ¿Ya? Así que eso por un lado. Ahora, cuando ellos ya están en la entrevista, un tip súper bueno es que hagan una pausa antes de contestar una pregunta. O sea, y no es malo tomarse dos segundos antes de responder porque a nivel del cerebro esos dos segundos nos van muy bien reordenar nuestra idea. Está comprobado neurológicamente el tema. Entonces, no es malo hacer una breve pausa antes de responder alguna pregunta o empezar a contestar las preguntas que el evaluador está haciendo. Eso como otro tip. Y lo otro que también es súper importante es que los chicos cuando les hacen una pregunta y empiezan que sí y como que nos cacharon mucho la pregunta no preguntan. En el fondo hoy me pueden aclarar la pregunta me pueden preguntar de nuevo porque no entendí. Tienen miedo a eso. Entonces, el consejo es que no tengan miedo a preguntar si no entendieron algo. Si no entendieron la pregunta una parte de la pregunta es que no tienen miedo a eso. Me voy a responder la pregunta. Es casi como un modelo. Pero es que no tengan miedo a eso. Pero un paradigma que tiene que cambiar en los chicos y a lo mejor en los que tienen con sus familias. Incluso con nosotros mismos yo estaba pensando como yo he sobrevivido y como tengo trabajo porque creo que no he hecho nada de eso. Pero finalmente cuando uno es medio de un mismo siempre nos enseñaron que era como feo hablar de uno mismo. O que era feo porque la recomendación venía muy de cerca. Entonces, como la tarjeta habló eléctrico que sí, el bono es lo que nos cuente y lo que le cuente. Exacto, pero eso es bueno promoverlo. Pero esta cosa ya que sea justo referente que es lo que hablamos de siempre. Pero no, en el fondo es promover que ellos detesten. Hay un problema con un paradigma de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta. Sí. No, no, claro. Hay parte de... Quiero aparecer bien bonita así como la madre Teresa que se nos va a contar más de las cosas que yo sí sé que... Lo que pasa es que claro, lo que pasa es que en ese sentido es justamente ir acompañándolos a la gente que salga, ¿cierto? en este camino de ir regulando su autoconocimiento por decirlo de la palabra. ¿Ya? Ustedes como referente deciden que, oye, están pasando casi como para el egocentrismo. ¿No? Bajan un poco en ese sentido. ¿Está bien? ¿Hace todo a la titulación que como la idea de las personas nos da mucha plancha asumiendo esta ignorancia franquitiva? Esto no asocié. ¿De qué manera? Ay, me entendí, entonces, si le pongo caráctimo que me pone que no entendí cuando se ha escrito por favor nos hicimos una franquita caráctima. No, pero en ese caso es lo subterrido. Porque uno también como evaluador se ha dado cuenta que el candidato no entendió la pregunta. Ahí depende el evaluador. O sea, si hubiera sido mala onda, digamos, como para ah, yo no entendí todo, o paso a la siguiente pregunta, no, 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 no sabe. ¿Ya? Si hubiera entendido la pregunta, te vuelvo a explicar y a eso. Depende de eso también. ¿Ya? Pero acá el tema es que si los chicos no entendieron algo que no tengan el miedo a preguntar, me cuente, me cuente, es tan simple como eso, digamos. Pero es promoverlo a eso. ¿Ya? Ese es el tema. Dime. Con respecto, porque está como claro el tema de resaltarlo o no, lo respecto es como lo que se llama. Pero me ha pasado dos veces que me preguntan sobre mis debilidades. Ya. Y ahí parte todo un cuestionamiento. Sí. O sea, ¿cómo voy a exponer? ¿Cuál es tu nombre? Mariela. Mariela. Aquí yo también vuelvo a lo que me comenté anteriormente. El lenguaje construye variedades. No es lo mismo decir debilidades a aspectos. ¿Cierto? No es lo mismo intentarlo desde el ámbito laboral. Y me preguntan mis debilidades como personales. Exacto. Exacto. Así que muchas veces los candidatos o la ponencia de nosotros tendemos a entrecruzar nuestras debilidades ¿cómo dices tú? Con debilidades personales. Y nosotros estamos hablando de términos de trabajo. Que sí, obviamente están súper ligados. Pueden notarse raros de nuestra personalidad en el trabajo. Sí, por supuesto. Sí. Pero te invito a eso, Mariela. Cambiemos el switch también para los chiquillos. Porque por lo general cuando digo debilidad que es algo malo, es algo negativo. Esa es una notación que tiene. Es distinto que si yo digo aspecto mejor. Y activo a... ¿Está ahí? Yo, digamos, siempre tengo una mirada desde áreas de crecimiento. Pero me lo han preguntado. Sí. Psicóloga, ¿verdad? Ahí hay mucha de calificar la institucional, digamos. Colegas. Colegas, claro. Pero ahí estamos en otra materia también. nosotros los que trabajamos en esta área que es súper bonita. A mí me gusta mucho lo que estudié y lo que estoy haciendo. Justamente también tiene que ver con eso para los chicos. Promoverles la pasión, el sentido de lo que quieren y lo que hacen. El sentido también de quienes son ellos mismos. Entonces, frente a ese tema, obviamente la idea es reconocer, obviamente, porque es el primer paso, reconocer en quién tengo que mejorar. O sea, les hablo desde mí, por ejemplo. Yo tengo súper claro que tengo que, a veces, o sea, no a veces, tengo que reconocerlo, pero mejorar el tema de cuando no me resulta algo como yo quiero. Me gancho, me frustro, no a niveles, digamos, de parálisis, pero me me hecha. ¿Cierto? Yo tengo súper claro que eso, con el tiempo, lo voy a mejorar. Ojalá que los chicos lleguen a ese punto, de reconocer ese aspecto mejorar. Y con eso, obviamente, uno le puede entregar estrategias de cómo hacerlo. Quizá una, por ponerse algún ejemplo, un chico reconoce que es súper desordenado, que es súper desorganizado. Ahí uno le puede dar el consejo, mira, utiliza esto, utiliza un cuaderno, planifica tus actividades de esta forma, así uno va orientando lo que necesitan. ¿Ya? Porque vuelvo a lo mismo, ustedes son los precursores, los que van a acompañar a los chiquillos hasta que salgan. Entonces, el de ellos que lo estén realmente sobre eso cuando surgen esas dudas. ¿Ya? Súper. Y bueno, lo último, en este caso, sobre esto, tiene que ver con tener conciencia, obviamente, del cuerpo y el lenguaje en el cual, en el fondo, tiene que ver con lo que les comentaba. O sea, ser súper consciente de lo que yo estoy proyectando en la entrevista. ¿Ya? De quién soy, finalmente. ¿Ya? A eso se refiere el tener conciencia de tu cuerpo. ¿Ya? Si yo estoy sentado de esta manera, estoy seguro, si estoy de esta, me estoy sintiendo seguro. Por ejemplo, si estoy ansioso, empiezo a hablar más rápido, pero no me doy cuenta, ¿cierto? De estar consciente. El pasamunto, también, de que tenemos un tiempo X para hacer una presentación a veces y lo hacemos menos tiempo porque estamos repeso. Lo mismo puede pasar en un entrevista. ya me ha tocado personas que, ya con experiencia, ya, hablan súper rápido. O sea, quieren concentrar mucha información en un poco tiempo y que lo agitan, que lo agitan, que lo agitan, que lo agitan. Todo en un cúmulo. Entonces, como, como que ordena las ideas. A eso se refiere con, obviamente, tener conciencia. O sea, si eres tan consciente voy a hacer de la información que voy a entregar y también, obviamente, de esa manera, ir ordenando lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? A eso se refiere este tema. ¿Ya? Ahora, hay algunos tips que son súper importantes. ¿Ya? No sé si estamos cansados. Ya falta un momento que nos diga que vamos a hacer. ¿Ya? Acá hay algunos tips que son súper importantes para apuntar la entrega de datos y tener conciencia como una especie de resumen de lo que hemos hablado. ¿Ya? Como les comenté anteriormente, recuerdan el tema de la comunicación. Lo que ellos transmiten. ¿Cierto? Eso es clave. Eso es clave. Y va muy de la mano con el segundo punto que tiene que ver con la claridad de la información del currículum. ¿Ya? Si tuvieron logros. ¿Ok? Tener súper claro eso. Como les comenté en su minuto, que sea el guión porque ellos son los actores. ¿Ok? A eso va apuntado. Y eso me va a permitir a nivel de comunicación fluir de manera más efectiva. ¿Ya? ¿Ya? Y lo mismo con la parte no verbal. ¿Ya? Los gestos, las miradas, ¿cierto? El control de la ansiedad son cosas que debe tomar conciencia la persona, el chico, en este caso, el alumno. Teniendo claridad de eso, obviamente, va a actuar de manera más efectiva y más rápida. ¿Ya? Por otro lado, la seguridad en sí mismo también va de la mano con los otros dos puntos anteriores. ¿Ya? O sea, no hay nadie, o sea, y hay que ser súper claro porque cuando uno sale de una formación, ya sea a nivel académico, ¿cierto? Nadie te prepara en el mundo laboral. O sea, tú sales, como se dice, a la selva laboral. ¿Cierto? Y tienes que empezar a verte las oportunidades. ¿Cierto? O sea, los chicos acá están súper bien orientados por ustedes, pero también es importante decirles, ok, nosotros vamos a llegar hasta acá juntos. Entonces, desde ya te sigo, confía en tus capacidades, confía en lo que tú sabes, confía en lo que tú ya manejas a nivel técnico, en este caso, de las herramientas que te entregamos acá, y tener conciencia de cuáles son sus principales fortalezas y debilidades necesarias. Porque afuera, nadie les va a decir, confía en eso. Nadie les va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Estáis bien en esto? ¿Estáis mal en esto? ¿No? Tenís que empezar a armártela tú solo. ¿Ya? Y que no suene como una visión trágica o como de abandono, pero en el fondo sabemos nosotros que la situación es así. ¿Ya? Van a ocurrir muchas situaciones en el ámbito de ahora este chico también. Situaciones problemáticas, situaciones que lo pueden dejar descolocado, que no van a saber cómo afrontarlo. ¿Cierto? Pero ahí está el rol de él, de estar tranquilo y seguro y no tener miedo, por ejemplo, que si no sabe responder algo, no sabe alguna función, no inventarlo, sino que preguntar a la gestadora. ¿Sabes qué? No entendí esto. ¿Cómo se hace? ¿Cierto? O me puede explicar cómo lo hago de nuevo. No tener ese miedo. ¿Cierto? Por poner un ejemplo un poco más concreto. ¿Ya? Y respecto al tema de la entrevista propiamente tal, siempre estar abierto, como les decía, al diálogo. ¿Ya? Siempre estar dispuesto a responder a las preguntas del evaluador. ¿Ya? Obviamente, teniendo claro que hay preguntas que obviamente uno quizás no pueda responder. ¿Cierto? Y va de la mano con lo que les decía anteriormente, que uno va generando confianza también con el evaluador. Entonces se dan preguntas un poco más personales. Ahí normalmente hay que saber poner el líder en ese sentido. ¿Ya? Pero siempre estar dispuesto a responder a estas preguntas del evaluador. Ahora, ahí dice proceso de selección. La idea es que usted también tenga claro cuáles son las etapas del proceso de selección. ¿Ya? Desde el punto de vista necesario. ¿Ya? Obviamente, lo primero es que se va a publicar una oferta de trabajo. ¿Cierto? Por lo tanto, los chicos van a postular. ¿Cierto? Y esa está cumpliendo la primera etapa del proceso que es el filtro curricular. ¿Cierto? Luego del filtro curricular, ¿qué es lo que pasa? yo tengo ya los currículos que me están sirviendo según el perfil que estoy buscando y los cito entre víctimas. ¿Ya? Esta entrevista puede ser grupal o individual dependiendo de la circunstancia. ¿Ya? Si es grupal, bueno, va a depender del tipo de cargo y todo eso, pero por lo general la cantidad promedio de asistentes en una grupal que en un cargo técnico por decirlo en una manera son cinco, ocho personas aproximadamente. ¿Ya? Luego de la entrevista, ¿cierto? O esta primera etapa de la entrevista para conocer al candidato, para conocer su experiencia y todo eso, viene la nunca bien ponderada o siempre la bien ponderada etapa de la figura psicológica. Yo encuentro que es muy bien ponderada la figura psicológica No sé qué opinan ustedes, pero... No, pero... Díganme... No, antes de pasar la entrevista psicológica, ¿para una entrevista laboral el evaluador tiene una pauta que va dando puntaje o no? O sea, no es tan así, digamos, como también de que hay un puntaje. No. Si hay una pauta, de acuerdo al tipo entre ellos, ¿ya? Hay una pauta de preguntas en el fondo, ¿ya? Y ahí hay tipos de preguntas según eso, ¿ya? Hay entrevistas que son estructuradas que tienen que ver con preguntas previamente establecidas y que se guía por esas preguntas para hacer, digamos, la restricción del perfil, ¿ya? Hay entrevistas que son semiestructuradas y eso implica preguntas ya previamente pero también lo mezcla con preguntas exportables, ¿ya? Y otra que es directamente ya una entrevista no estructurada que son preguntas que van saliendo en el mundo, ¿ya? Por lo general siempre se hacen entrevistas semiestructurales, ¿ya? Nunca tan estructurales, ¿ya? Pero no es que este debe de dar un puntaje, sino que... ¿Y cómo el evaluador va a...? Él lo va anotando. ¿Va anotando? Sí. El evaluador va anotando lo que el candidato le está entregando como información, ¿ya? Y ahí obviamente con ese apunte va diciendo ah, perfecto, la persona actúa de esta manera o de esta u otra manera, no sé, va a ponerlo en términos más conceros, sí, me sirve con lo que yo quiero o no, me sirve con lo que yo quiero, pero no es una cuestión de número, así como tiene tanto número, va, no, es más bien ir anotando estos datos del candidato según lo que yo estoy buscando, ¿ok? ¿Y lo que busco no es directamente psicólogos? Ah, ya, me he interesado en materia de cárcel, en cárcel. ¿Pueden ser varias personas que entrevistan? Sí, o sea, mira, en la etapa de entrevista puede ser solo una persona, puede ser el psicólogo de la empresa o puede ser directamente la jefatura la que empieza a hacer la entrevista o puede ser, digamos, la jefatura más del psicólogo, ¿cierto? O una comisión de tres personas, ¿cierto? Pero esa etapa de dos a más personas que te entrevistan, eso va valiendo como para la etapa final del proceso, siempre se puede explicar también en este caso que es la entrevista final que la revolución siempre es una persona o dos, ¿cierto? En la primera parte, en la primera parte ya, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? Porque ya me metió en el área chica acá con el tema, obviamente comprenderán que no les voy a dar la respuesta de las pruebas, pero en eso estamos todos de acuerdo, pero sí, en este caso, sí les puedo comentar más o menos qué tipo de pruebas psicológicas se aplican en este caso. en la etapa de prueba psicológica, lo más importante que los chicos entiendan es que la prueba no es el determinante de la postulación, porque muchos de ellos, como ustedes también estarán pensando, a lo mejor la prueba psicológica determina si quiero o no el determinante y no es así. yo en ese sentido de mi territorio profesional siempre me he dedicado a desmitificar eso, que siempre se dice ah, no quedé por las pruebas, o ah, no dije que vi esta mancha, o no elegí este color, no sé, pero no es eso, no se refiere a quien esté mal en la prueba no quedé, siempre en el proceso de postulación de trabajo lo que se toma como determinante para decidir son entrevistas centros de trabajo más la evaluación psicolaboral porque son esas tres cosas las que se toman en cuenta al momento de decidir si esos candidatos va o no al cambio y bueno, ahí dependerá el postulante que le dé la empresa pero prefiero yo comentar que cada una tiene un 33,3% de importancia porque son todas igual que importantes ninguna pesa más que la otra ¿te gustaría hacer una pregunta? Sí, claro que de pronto desde el ámbito del desconocimiento la que más tensión podría llegar a generar son las pruebas de esta que son donde no sabes cómo le interesa y si están las pruebas de internet ¡qué bueno que dijo eso! ¡qué bueno que dijo eso! No están son buenos nosotros ¡qué bueno que dijo eso! Ahora me siento con otro ánimo ahora me siento con otro ánimo porque Grisenda dijo algo que es muy interesante también y que voy a aprovechar de responder al tío digo que la respuesta está en ¿cierto? ¿y qué pasa? pasa eso que los chicos o las personas cuando lo han entrevistado estudian una mirada por internet porque dicen no, es que tienes que hacer de esta forma el dibujo tienes que responder esto otro o esto otro falso todo no sirve se los digo al tiro no sirve ¿por qué? ¿por qué? porque por ejemplo lo típico que le hacen el dibujo de la persona bajo la lluvia ¿cierto? o como muchos lo han llamado el monito bajo el agua el monito bajo la lluvia así lo han llamado también todo eso no sirve lo que están diciendo ¿por qué? porque es una radiografía del momento de la persona por lo tanto si yo copio una respuesta que viene internet no estoy reflejando que no soy yo y si te toca un psicólogo tan bueno como yo me puedo dar cuenta perfectamente que tu dibujo está publicado y me ha pasado me ha pasado en esa prueba en específico me imagino que no hay una respuesta correcta me imagino que simplemente para que ustedes se hagan una imagen de la personalidad de la persona ¿no? porque pasa cuando te enfrentas a esa prueba uno dice oh voy a hacer esto no mejor hago esto y te empezaste a continuar todo le voy a hacer piso para que llegue a los cimientos la sugerencia la sugerencia es que cuando porque la instrucción está clara la instrucción es clara que se indibuja una persona bajo la ayuda esa es la instrucción de la prueba no es ni más ni menos ¿cierto? leer que el dibujo sea lo más espontáneo posible según ustedes según ustedes ya el roadshark es otro tema hay que ver con eso pero el roadshark yo todavía no entiendo por qué se sigue utilizando pero en el fondo es una prueba más bien proyectiva también que busca determinados rasgos de personalidad pero es una prueba más clínica es una prueba más clínica son imágenes o sea la instrucción de eso es que ustedes puedan determinar qué ven en cada lámina que se les va presentando ya para eso tampoco hay respuestas buenas respuestas malas ya como les digo todo queda a nivel de análisis ya pero por ejemplo si una persona pierde una mariposa es lo típico no es que esté malo tampoco es que esté bueno simplemente eso se categoriza y ahí con esto les doy la pindolita nomás significa que es una respuesta común casi toda la mayoría de la población ¿ok? una mariposa y eso no es simplemente que está tabulado así ¿ok? ya no digo más porque ya pero haciendo un poco el resumen un poco de las pruebas el dibujo de la persona bajo la lluvia ¿cierto? lo más espontáneo posible ¿ya? también una de las pruebas que se puede aplicar en el proceso de selección es o son pruebas psicotécnicas eso significa que son pruebas que tienen una pauta determinada por ejemplo si quiero medir trabajo bajo presión hay una prueba para ello ¿ya? que es el el test IC así se llama IC ¿y el de los incidentes típicos? el de los seguros el de los incendios ¿lo conoce? ella lo conoce ¿cuál es tu nombre? Ingrid 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 lo conoce ¿cierto? y hay un tiempo para eso ¿cierto? bueno ahí sí hay una pauta el de con tu cien ¿cuál es psicotécnico? ¿sí como se la imagina? es el psicométrico psicotécnico sí Ingrid lo conoce lo conozco porque el psicólogo que trabaja en el colegio lo aplica a las personas exacto y para ese test o para ese tipo de test sí hay pauta lamentablemente sí pero independiente de eso se puede hacer se puede hacer un cambio en la reporte o sea no hay tres problemas ¿ya? otro tiene que ver con test de inteligencia también son psicotécnicos ¿ya? test que busca millones de seis millones de coeficientes intelectuales también pruebas de lógica ¿ya? también son psicotécnicos y las proyectivas como les decía personas bajo la lluvia el rosa que son de las manchas ¿ya? el otro que se da a nivel laboral es el zulillo que es una selva que me llaman en donde es la versión corta del rosa pero aplicado en el ámbito laboral son tres ¿ya? hay uno de los colores que se da y es el que yo voy a decir también ahora que es el test de los colores que se conoce popularmente pero en rigor se llama test de lucha ¿ya? y eso también es una prueba proyectiva que también busca ver, medir aspectos de la personalidad a nivel laboral ¿ya? esto todo enfoca a nivel laboral el zulillo no así el rosa que es más bien clínico para detectar anomalías psicológicas ciertos trastornos todo eso ¿ya? bueno, en el selva también se puede hacer pero en el fondo lo laboral está concentrado en el zulillo ¿ya? eso a nivel de las pruebas psicológicas dentro del proceso de selección después de la entrevista inicial ¿ya? entonces pasado este proceso viene el segundo filtro de candidatos y en el fondo son los que pasan a la última instancia que es la entrevista de los que más duro ¿ya? y ahí siempre se deja una dupla o una terna de candidatos ¿ok? entonces ahí hay una variación puede haber una variación que antes de la entrevista con la jefatura se corroboren las referencias laborales o que ya entrevistados los tres o dos candidatos ahí yo haga la corroboración de referencias del candidato que yo quiero para que se quede trabajando así que el proceso culmina obviamente cuando ya obviamente viene la final con la jefatura y se termina por supuesto ahí en esa instancia si el candidato es uno el que va a ingresar a la empresa ¿ya? así que eso con el proceso de selección en riesgo que es como el estándar que ocurre en casi en todos lados ¿ya? y bueno como aspecto final no olviden eso se buscan competencias de trabajo competencias laborales ¿ok? así que por lo mismo ejemplificar con ejemplos o con situaciones concretas con ejemplos en vez de decir el concepto ¿ya? que no digan que tengan una buena capacidad de absorber conocimiento etcétera situación ¿ya? así que eso como último ¿ya? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? sí una otra relación en cuanto a los jóvenes que van al proceso de práctica ya está en entrevista porque muchos días a veces no vale no da las dudas psicológicas sino que simplemente van directo a la entrevista por experiencia ya hemos evidenciado que una empresa grande como ustedes los redes u otras entrevistas a los jóvenes y ellos van proyectando a los jóvenes por lo tanto el joven cuando dice ya va a la entrevista y dice sí estoy terminando mi ciclo de la especialidad pero luego voy a continuar estudiando psicología ese es el primero que sale el que no queda ¿por qué? porque la empresa lo que quiere es dar continuidad al proceso a los jóvenes claro entonces también orientar digamos a los jóvenes que su proceso inicialmente de empresa si quieren hacer una buena práctica la empresa grande que está siempre pensado de que ellos se quieren proyectar exacto eso es un poco lo que comenté en su minuto de la presentación o sea hacerles a los chicos en el fondo conciencia de sí mismos eso significa también que le den sentido o un propósito a quienes lo que queden ellos también o sea lo que tú comentas es súper bueno para los chicos que si tienen un poco más de proyección más allá de quedarse en la parte o solo en la práctica aunque tengan ambición o sea perderle miedo a la ambición en esa sentencia ¿ya? tampoco es que vamos a crear monstruos que sean ambiciosos no pero sí que tengan no tengan miedo a eso no tengan miedo a proyectos ¿ya? ¿alguna otra duda? o a votación no sé porque no sea respuesta de la influencia ¿cuál es la...? lo que no se debe hacer en una entrevista lo que no se debe hacer en una entrevista lo que no se debe hacer en una entrevista es confrontar al entrevistador elevar el tono de la voz ¿ya? lo que pasa también porque por querer destacar o porque no se puede pasar que el entrevistador no le cayó bien ¿no? ¿cierto? uno tiende como a adoptar una posición dominante ¿cierto? nunca confrontes al evaluador siempre cordial siempre con disposición ¿ya? lo mismo que comentaba que nunca o no hacer jamás en una entrevista de trabajo es desviar la mirada la atención o sea si estoy hablando contigo que eres mi evaluador mientras te hablen no estar mirando para el techo también es feo una parte de perro por supuesto que cosas más cotidianas que ha pasado también no vaya con el chico ni nada ¿cierto? no ¿cierto? chicos que fuman también no fumen antes de la entrevista ¿cuándo les pasó? ¿cigarro? bueno si bien entramos a nivel de micro no sé o lo que sea pero si en ese sentido no hacer ese tipo de conducta ya llegar arrasado jamás y eso va muy de la mano con planificar obviamente los tiempos ¿ya? lo que no se debe hacer nunca jamás aparece como discurso nunca jamás debo nunca tampoco llegar desinformado a la entrevista sin saber la empresa quiénes son a qué se dedican tampoco porque lo van a preguntar ¿ya? lo importante que no se debe hacer nunca es que los chicos no tengan más claro cuál es su real motivación al cargo de una postura porque también se me van a preguntar ¿por qué le interesa posturar con nosotros? si no tienen esta evaluación es un poco imperdonable por ponerlo de manera categórica así que son algunas las cosas que creo que no se deben hacer en una en una en una ¿ok? eso también es un tema ¿ya? como estamos en una sociedad en donde accedemos mucho a la información o sea tenemos un clic de diferencia para acceder a la información incentiva a los chicos a que busquen en internet cuántas salariales muchas de las carreras que están estudiando o sea eso está disponible ya obviamente haciéndoles conciencia de que ellos no van a ganar una millonada de placas altís ¿cierto? porque los chicos tienen harto ímpenso eso es bueno ¿cierto? pero ponerlos en la realidad y decir mira aquí está el mercado indaga sobre esto ustedes como son los referentes de ellos lo pueden ver y si ustedes me imagino que también manejan con cuanto más menos el mercado de las carreras que salen ellos ¿cierto? pero incentiven al chico la autogestión que se ha ajustado por supuesto a la experiencia que también ellos tengan en el minuto ¿ya? eso como consejo ¿vale? en el currículum jamás se coloca la pretensión no porque eso te lo van a preguntar te lo van a preguntar en la entrevista o te lo van a preguntar cuando postulen a un anuncio típico ¿cuáles son sus pretensiones de verdad? entonces no es necesaria por lo que es un anuncio ¿ok? ¿alguna otra duda? ¿luis? ¿rayé? ¿no? ¿estamos? ¿estamos bien? ¿estamos bien? esto sería un aplauso a un aplauso 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 un aplauso